Esta es la palabra en voz. Les habla el Padre Gonzalo Esteves, del Arquidiócesis de Montevideo. Y en este sábado de la semana 32 del Tiempo Ordinario, escuchamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, en el capítulo 1, versículos 1 al 8. Dice así, Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios, ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole, te ruego que me haga justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo, Yo no temo a Dios, ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo, Oigan lo que dijo este juez injusto. Y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús, que querés enseñarnos a perseverar en la oración. Sabes muy bien que nuestra oración siempre está tentada de desánimo, porque nuestra oración muchas veces parece no ser escuchada. Cuántas veces sentimos como que le hablamos a una pared, como si el silencio fuera tu respuesta, como si hablarte a ti fuera como iniciar un largo trámite que generalmente terminará perdido en algún cajón de alguna oficina, sin que nadie más se acuerde de él. Había una canción que decía algo así cuando yo era joven. Dios es empleado en un mostrador. Da para recibir. Pero yo sé, Señor, que tú no sos empleado detrás de un mostrador. Sé además que saltaste todas las distancias para venir a mi encuentro. Sé que tu amor es un amor tan claro, tan fuerte, tan real, que no dudaste en dar tu vida por la mía. Así que, Señor, si no encuentro la respuesta que estoy buscando, es porque la respuesta es otra. Nace de tu amor y no de mi aparente necesidad. Nace de tu voluntad de que yo sea pleno y no de lo que yo creo en este momento de mi vida que es para mí necesario. Cuando al pasar el tiempo miro para atrás y descubro tantas oraciones aparentemente no escuchadas, me doy cuenta que todo aquello que en el momento me parecía absolutamente imprescindible, no lo era. Vivo sin haber recibido aquello que te pedí. Y vivo en tu amor. Y vivo intentando responder a tu amor con una vida lo más parecida a la vida de tu hijo. Haciendo el esfuerzo cotidiano por vencer mi pecado y sintiendo siempre que tú estás, que tu misericordia me cubre, que me hace criatura nueva todos los días. Me doy cuenta que tu respuesta a mi oración existió siempre, aunque no siempre me diste lo que te pedí. Porque la respuesta tuya es una respuesta de amor, es una respuesta de vida, es una respuesta de padre. No te dejas llevar por lo que yo desde mi mirada cotidiana, desde mi experiencia de todos los días, considero que es absolutamente necesario para mí. Tú sabes más y mejor. Tú sos mi padre, tú sos mi hermano, tú sos mi amigo, tú sos el que está siempre conmigo y tú sos el tesoro que yo quiero alcanzar en mi último día. Por eso dame, Señor, perseverar en el amor, porque esa es la verdadera oración. La materia de mi oración, cuando es oración cristiana, no es mi deseo, es mi amor por ti. Ayúdame a amarte cada día más, Señor. Ayudanos a ser capaces de vivir cada día más profundamente el vínculo de amor contigo. A comprender que la fe, la esperanza, tienen que ver con ese misterio de tu vida entregada por mí y mi vida que se entrega confiada en tus manos para que se haga tu voluntad y no la mía. Para que seamos capaces de esto, Señor, yo y todos mis hermanos, que a nosotros nos sostenga tu bendición de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cada día con el sol renacen nuevos tiempos, nuevas oportunidades de alcanzar el cielo, para liberarnos de lo que nos tiene presos. Y empezar a caminar hacia el destino nuestro. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas. escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo para el futuro. Para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Cada día con la luna se muere lo viejo. El bullicio, el bullicio, el bullicio y los afanes han quedado lejos. Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso y confiados recibir su yugo que es ligero. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas. Escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Lo mejor vendrá. No. Lo mejor vendrá. Nismo labor vendrá. La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas, escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá